Hola Youtube, ¿cómo están? Soy Federico Macay, bienvenidos a un nuevo video. Vamos a chequear la canción de Albertina, Albertina Zacaca. Albertina se lanza la música, Albertina tiktoker campesina a la parte, con su contenido en tiktok, vamos a ver cómo le hace a la music. No me voy a hacer el despistado tampoco, yo sé que en su pasado hubo como una discusión con Johnny Demian, pero está todo bien, con esto quiero dejar en claro que yo no tengo nada en contra de ningún artista, nada menos, ni a gancho. Es más, espero que después de esto quede todo ok y que seamos mejores amigos. Vamos a chequear el tema de Albertina, vamos a chequearlo, vamos a chequearlo, lo tengo acá, 17 en tendencias, 362 mil vistas, sé que estuvo primero en tendencias, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. 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 Me dio el pasito de salay, ¿no? Re cebado está este. Miralo, miralo, miralo. Dale, dale Albertina, mueva. Nunca pensé que yo iba a sufrir por ti, eso significa que estoy borracho por tu amor. Nunca iba a sufrir por él, pero está borracho, entonces está sufriendo por ella. Miren, que lookeada que está Albertina. Yo tanto que sufrí. Uhhh. Yo tanto que sufrí, yo tanto que lloré, mírame como estoy, sigo borracha por tu amor. Che, no estuvo tan mal, ¿eh? No está tan mal. Literalmente, la pondría como cantante de cumbia chicha frula Albertina, ¿eh? Por ti está llorando. Y oro, por culpa de ese amor. Son hoy nada. Mi linda guaguita, clave tu brata, mi linda guaguita. Baila, baila, va, va. Báilalo, báilalo aquí. Brindo por ti, por tu falso amor. Que pienso sufrir, que me enamoró. Voy a morir con este dolor, que siento el... Charanguito de fondo. Mi corazón, yo te quiero, yo te amo. Vuelve por favor. Bien, bien, me gusta. Tiene, 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 tiene sonido OG boliviano. Yo te quiero, yo te amo, vuelve mi amor. Ay, la Albertina, viste, viendo, viendo la nada, pensando en todo. Que yo te extraño. Yo te quiero, yo te amo, vuelve por favor. Yo te quiero, yo te amo, vuelve mi amor. Vuelve. Que yo te extraño. Pasito de TikTok, ¿eh? Vuelve mi amor. Vuelve mi amor. Vuelve mi amor. Vuelve. Vuelve. Que yo te extraño. Vuelve. Che, muy bueno, loco. Muy bueno. Me imaginaba completamente otra cosa, ¿no? Me imaginaba otra cosa que le iba a costar, por así decirlo. Pero no, linda voz, le queda bien, obviamente tiene, se nota un poco de auto-tune, pero suena lindo, suena bien. Se la veo un poco tímida en el video también. Pero bueno, es la primera. Ojalá, me gustaría igual ver a Albertina en un tema solo, ¿no? Para ver como, qué, qué, qué tal. Espero donde sea. Tomo un polvito en las venas. Tú no te igualas con cualquiera. Eres toda mi vida entera. Un partito marí, me emborracharé. Te quiero mujer, no te quiero partir. Baby, te quiero encumbrar. Toda la noche besándote. Y hoy te espero donde sea. Y hoy te espero donde sea. Tomo un polvito en las venas. Tú no te igualas con cualquiera. Eres toda mi vida entera. Se la ve, ¿sí, no? Como medio timidita. En los videos de TikTok la vemos toda re loca y acá es como medio timidona. Chicos, dejen de intimidar la mierda. No. Por ti te amaré, me ponlo echaré. Te quiero tener, no te quiero perder. Baby, te quiero comer. Toda la noche besándote. Hoy te vi y sé que eres muy feliz. Tal vez dejaste de pensar en mí. La neta ya no te quiero insistir. Tal vez encontraste el amor. Y yo aquí con una botella de alcohol. Tratando delicias con este dolor. Llenando el vacío de mi corazón. Entre botellas de ron. Ya son la sed. Y hasta por amanecer. Mi mente pensándote. Mi corazón preguntándote. El video está muy bueno también, ¿eh? Si vas a volver a mi cuerpo te daño y te quiere tener. Mujer. Porque se fue por él. Y esa. Que producida que está. Full fachera, fachera. La albertina full fachera. Full fachera. Y esa. Y lo vuelan con las manos arriba y arriba y arriba. Va. 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 Ja ja. Nunca pensé que yo iba a sufrir por ti. Eso significa que. Estoy borracha. Por tu amor. Ya. Ahí ahí se la nota, viste. Como medio tibidona con las manitas. Che, pero suena bien. Suena bien. Porque ya había dicho, viste. Como un tiktok. Como diciendo. No, pero yo no soy cantante. Que se yo. Pero no suena mal. Por tu amor. Ya amo lo que haceros. Yo tanto que sufrí. Yo tanto que lloré. Mírame como estoy. Sigo borracho. Por tu amor. Porque sigues llorando. Bien, che. Culpa de ese amor. Soy oidada. Ja ja. Mi linda guaguita. Lleva tus brazas. Mi linda guaguita. Baila, baila. Va, va. Báilalo, báilalo así. Brindo por ti. Por tu falso amor. Porque me hizo sufrir. Que me enamoró. Voy a morir con este dolor. Que siento en mi corazón. Yo te quiero, yo te amo. Vuelve por favor. Yo te quiero, yo te amo. Vuelve por favor. No te quiero, yo te amo. Está bueno, eso tiene pegadizo ahí. Un tema largo aparte, ¿no? Cuatro minutos. Por. Que yo te extraño. Yo te quiero, yo te amo. Vuelve por favor. Yo te quiero, yo te amo. Vuelve mi amor. Que yo te extraño. Vuelve por favor. Que yo te extraño. Demian. Que invitando, ¿no? A Albertina y a Fai. Porque bueno. Se daban cuenta que, que esto iba a funcionar. Funciona. Está bueno. No está mal. No está mal. Me gusta. Me imagino que le pagaron a Albertina por hacer esto también. Porque bueno. Albertina está en un, en un, en un auge, ¿no? De, 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 de fama. Hay que admitir. En TikTok ya creo que está llegando a los cuatro millones. Lo sigue, la sigue, eh, Rosalía además. Mucho talento, no. Espero. Todo el éxito, amigos. Todo el éxito. Es literal el, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice esto de, de TikTok? ¿Cómo ponen? Hicimos famosa la persona correcta. Literal. Yo, yo banco mucho a Albertina. Voy a dejar mi comentario. Aunque no vean. Voy a dejar. Vamos a dejar. Dale, Albertina. Dale, Albertina. Con todo. Nada. Bien, amigos. Lo mejor le deseo a, a todo. A Albertina. Johnny Demian. Está todo ok. Las cosas del pasado, en el pasado. Fadi es una artista que no conocía. Muy bueno. Me gustó. Me gusta la propuesta. Está hecho, está encarado profesionalmente. Aparte está hecho pro. El video está bueno. La producción está buena. Está muy bien hecho. Es cantado que esto se va para el millón de views. No creo que tarde tanto. Ya está en 362k. Va a llegar al millón en unos días. Y nada. Y qué sé yo. Si lo ve a Albertina. Albertina, mandale la música. No tengas miedo. No tengas miedo. No tengas miedo. Te reveo como una cantante de cumbia chicha. Y que vas a tener éxito. Porque la gente te quiere mucho. Y la gente te quiere. Te quiere ver brillar. La gente te quiere por tu sencillez. Por tu humildad. Por todo lo que haces. Así que. Nada. Yo de mi parte. Todos te deseamos éxito. Y ojalá la rompas. Ojalá que te salgan show. Ojalá que sea todo bendición para tu vida. Bueno. Cuídense. Pongan like. Comenten. Suscríbanse. Nos vemos en un próximo video. Vayan a likear los videos que estuvimos haciendo en Sucre. Y chau.